Muchas gracias. Pasamos ahora y al igual que al comenzar, vuelvo a agradecer a Ángel Díaz Barriga, al doctor Ángel Díaz Barriga de la Universidad Nacional Autónoma de México por hacerse un espacio, al igual que todo nuestro invitado en su agenda, para poder estar con nosotros y compartir con nosotros algunas palabras de este tercer seminario de Currículum, Conocimiento y Experiencia. Partí presentando a Abraham un poco más experiencialmente, dije relacionalmente, y me gustaría partir así también con el doctor Ángel Díaz Barriga, los que estudiamos pedagogía en los noventas, ¿cierto? Encontramos un libro que se llamaba Currículum y Didáctica, que de repente nos habló de un conocimiento que se basaba más en lo educacional, que tomaba dos tradiciones y que nos ofrecía algo que para nosotros era importante, que era un conocimiento propio de la educación. Han pasado un tiempo después de ese libro y solamente voy a mencionar el importante trabajo que ha hecho Ángel Díaz Barriga primero en el conocimiento del campo latinoamericano y también mexicano. Él ha sido quien coordina y lidera el proyecto de mapear el campo curricular en México cada década, más o menos, diría yo, por lo que he podido seguir. Y contamos con este libro que ya hemos citado, ¿cierto? Del 2014, en que se hace este mapeo, esta historia, esta historia nacional de cada contexto, el desarrollo curricular y que edita junto a José María García Garduño. Un texto importante también y que hemos incorporado a nuestros programas de formación de pregrado y posgrado en lo que compete a cada país. Me gustaría decir entonces, y últimamente, ¿cierto? Estamos ahí con algunos proyectos y un interesante trabajo también sobre la didáctica y una nueva versión, ¿cierto? De su reflexión sobre currículum de hace unos pocos años. Ángel Díaz Barriga es maestro de segunda enseñanza en la especialidad de pedagogía y técnico en educación. Es además, realizó además estudios profesionales en la Escuela Normal Superior del Estado de Coahuila. Es maestro en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y doctor en pedagogía también por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde está ahora y tal vez debemos mencionar su vinculación con la Universidad de Tlaxcala, donde también realiza actividad en torno al posgrado y lidera un importante seminario en educación de carácter internacional y que, ¿cierto? Dedica un año a currículum y un año a evaluación y es una referencia también para todos nosotros. Así que él nos va a hablar hoy día de estos andares del currículum latinoamericano en este panel sobre la historia y circunstancias presentes del currículum latinoamericano. Muchas gracias, Ángel, nuevamente y tienes la palabra. Buenos días, Ángel, buenos días. Habrán mucho gusto en poder compartir con ustedes esta mañana. Voy a presentar esta idea de andares curriculares en América Latina. Es un tema que no tengo acabado, sino que estoy formulando desde hace algún tiempo. El campo del currículo, tenemos que tener presente, nace en el seno del debate eficientista de las ciencias de la educación de los Estados Unidos. Epistémicamente se va transformando en una disciplina compleja de las ciencias sociales contemporáneas. Yo aquí quiero diferenciar ciencias educativas de ciencias sociales porque me parece es importante para entender lo que está pasando en el currículum. Yo pienso que hay dos momentos en la internacionalización del campo del currículum. Hay un momento en los años 60 y 70, cuando se incluye en América Latina, cuando se implanta en América Latina de diferente manera en cada país, es el modelo tecnicista, con sus transformaciones, lo que Moreira denominó hibridación y lo que yo denominé mestizaje. Y lo que Pinar llama en los años 90, tiene razón Pinar en el sentido de que en los años 90 ya se puede hablar de comunidades académicas en los diferentes países. Posteriormente, el mismo Pinar plantea que el currículum pasa de una etapa de internacionalización a una de cosmopolitisación, en donde el debate ya del currículo pasa a todas las fronteras, ya no se queda solamente al interior de un país, y pienso que es un poco el momento que estamos viviendo. El currículum se convirtió en un campo de debate complejo. Pinar le gusta y a los que Pinar lo denomina como conversación compleja, y a los que siguen su pensamiento les gusta mucho esta expresión. Yo la verdad es que, quizá aquí no lo escribí, pero prefiero la idea de diálogo, por lo menos para el caso del español, diálogo tiene mucho más sentido que solo conversación. Entiendo que quizá hay un problema de traducción, de la manera como se interpreta en el inglés conversación, y cómo interpretamos diálogo en el caso latinoamericano o en el caso del castellano. Pero una conversación sobre intencionalidades institucionales, procesos de formación, relaciones de negociación y poder, análisis del pasado curricular para proyectar el futuro, etc. Algunos avatares en la región. Yo pienso que el campo del currículum se ha convertido en un tema ambicioso, pero necesitamos ahorita indagar, y creo que, considero que no tenemos todavía la suficiente información sobre cómo ha evolucionado el campo en la región, sobre todo en cada país de la región, e incluso cuáles son los rasgos de cada comunidad académica. O sea, si yo me pongo a ver el caso mexicano, que es un poco del que más puedo dar cuenta, en realidad no hay una comunidad académica. Tenemos comunidades en plural, y tenemos comunidades que reflejan distintas tradiciones. Necesitamos, por otra parte, reconocer que Latinoamérica es una región permanentemente intervenida por recomendaciones de los organismos internacionales. Banco Mundial, UNESCO, OCDE, etc. Aunque, de manera diferente, yo diría que de manera diferente en cada momento de los países y en cada país. O sea, hay países donde UNESCO es más importante, hay países donde la OCDE es mucho más importante. Pero algo que es importante, y que yo pienso que en el campo del currículo no podríamos olvidar, y que engarza de alguna manera con la idea que ahorita nos exponía Abraham del currículum controversial, es la visión fabril que se le ha asignado al sistema educativo a nivel global se ha acentuado en estos últimos años. ¿Y qué quiero decir con la visión fabril? Cuando estamos pensando en una fábrica de lo que sea, sea de mesas o sea de automóviles, estamos esperando que el producto de esa fábrica sea homogénea. Y lo que, la visión fabril que en el siglo XX, sobre todo, se instaura sobre la escuela y sobre los sistemas educativos, es que debe moldear sujetos idénticos, debe moldear sujetos que tengan aprendizajes casi al mismo ritmo. De esta homogeneidad, lamentablemente, el currículo participa, pese a los debates complejos que se hagan sobre el mismo. Si seguimos con avatares en la región, precisamente este es el papel, que evaluación y medición de logros educativos están teniendo las pruebas a gran escala, sean nacionales o sean internacionales. Este tema de avatares explica los tránsitos en los aprendizajes, o sea, hablar, enfatizar más el tema aprendizaje, del tema formación, o sea, lo controversial que planteaba Abraham, puede entenderse perfectamente si se restaura en la escuela una visión de formación y no una visión de aprendizajes como conductas. Y aquí los tránsitos en nuestros países han sido de objetivos de comportamientos, a desarrollo de competencias, a aprendizajes clave, a logros de aprendizaje, o cualquier otra formulación que permita medir los resultados de los alumnos. Las disciplinas de las ciencias de la educación estadounidense desde el principio del siglo XX, cada vez más se van articulando en el sistema educativo. Currículum, evaluación, planeación, economía de la educación, van caminando de la mano en estas nuevas expresiones en el campo curricular. Aunado a un contexto de convulsión política en los últimos 25 años en la región. Convulsión que afecta a los proyectos educativos y curriculares, aunada a recomendaciones de organismos internacionales, ya dije con diferentes énfasis. América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo, con grandes grupos de pobreza, crisis económicas, indígenas que reclaman cada vez más por sus derechos y con mucha razón, violencia de género, violencia social generada, mucha de ella por el trasiego de droga, etcétera, que de alguna forma también estaba tocando Abraham en su presentación. Una contradicción de la primera presión para el cambio. En alguno de nuestros países se ha logrado el cambio del grupo político que conduce a cada país. Lo hemos visto en Venezuela en distintos momentos, pero en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil, en México recientemente. No quiero decir que estos cambios sean permanentes. Estos cambios tienen continuidades y descontinuidades permanentemente. Aquí el tema es que la autoridad educativa construye, la que construye la política educativa en general, con quizá algunos rasgos, por ejemplo, en el caso boliviano, que ha tenido particulares de diferenciación, no logra separarse de esa visión fabril, homogeneizante, no logra separarse de esa visión de calidad, de evaluación, medición, construcción de planes de estudio, etcétera, desde esta perspectiva dominante. De ahí que la visión que presenta Abraham pueda ser muy interesante en este momento para focalizar que no basta con el cambio de un grupo político en la conducción de un país, sobre todo en la perspectiva política de un país. Una segunda presión social para el cambio son diversas formas de resistencia por actores sociales. Ciertamente esto con particulares en cada país, resistencias de maestros, de alumnos, de la sociedad en su conjunto, me faltó aquí de grupos indígenas, etcétera. Esta parte de la conferencia, la verdad es que está solamente bosquejada, no está desarrollada a fondo, porque en realidad esto en sí mismo es una investigación. A través de movimientos sociales que rebasan a los políticos, el movimiento de los pingüinos en Chile, denunciando la desigualdad y mercantilización de la educación, el estallido social en 19 que desemboca en el plebiscito, el paro nacional en Colombia de los estudiantes, demandando financiamiento para la educación superior, los paros magisteriales en México 2013-2018, presionando a cancelar una reforma educativa cobijada por la OCDE, etcétera. O sea, yo pienso que esta lista sería prácticamente un mosaico enorme en todos nuestros países para explorar frente a nuevos actores políticos. Estamos frente a nuevos actores políticos, pero no necesariamente estamos en un cambio fundamental en los proyectos educativos. Esto es, los proyectos educativos algo tienen que tienden a permanecer. Los cambios logrados en políticas nacionales no se traducen en establecer formas pedagógicas en un proyecto educativo diferente. En el fondo, yo pienso que hay una especie de triunfo del proyecto homogeneizador relacionado con la idea de nueva ciudadanía impulsado por los organismos internacionales. O la idea de cómo formamos al ciudadano del siglo XXI. Pero el ciudadano del siglo XXI debe ser el que egresa de las fábricas y así como hoy de Japón nos pueden mandar un Toyota y lo pueden mandar prácticamente a todo el mundo, así se esperaría que nosotros, la escuela, de la escuela egrese un estudiante que pudiera ser ciudadano del mundo. Permanecen prácticamente intactas las prácticas de evaluación-medición bajo el concepto calidad. Y al permanecer estas prácticas intactas, fundamentalmente ahora muy acentuadas por la prueba PISA, una prueba que me parece muy injusta para América Latina, muy injusta en el plano económico, o sea, cada uno de nuestros países paga un millón de dólares solo para tener derecho a que se aplique la prueba, no para procesar la prueba. Pero además, ¿cuántos de los reactivos que se aplican en la prueba son reactivos latinoamericanos? Y de alguna manera, como para cerrar la pinza, el currículo como plan de estudios se convierte en el mecanismo para buscar esta consolidación. Por otra parte, cada vez las comunidades académicas, y esto yo pienso que es un problema ético para las comunidades que estudiamos currículum, cada vez las comunidades académicas se apartan de la perspectiva instrumental del currículo. Yo pienso que hay un efecto y que tenemos que reconocerlo, que está generando grupos intelectualizados, pero desprendidos de la práctica, frente a los comprometidos con lo que acontece en las instituciones. De estos últimos, un pequeño grupo cuestiona la instrumentación curricular o lo que busca fundamentar esta instrumentación curricular. Comunidades académicas, en este contexto, se da la existencia de diversas comunidades académicas en cada país. Yo pienso que la mayoría de nuestras comunidades estamos cobijados por universidades o por centros de investigación, pero estamos lejanos de los ministerios de educación y tenemos poca capacidad de incidir completamente en ellos. El caso mexicano es un caso prototípico. Esto es casi el 80%, 85% de la investigación curricular que se realiza en México se realiza vinculada a la universidad. Nunca la educación básica o muy poca la educación básica. ¿Por qué? Porque como no podemos incidir en el caso de los ministerios de educación, nos hemos refugiado intelectualmente, me estoy refiriendo, a estudiar el tema curricular en las universidades. Y aquí, de alguna manera, esto que se llama conversación compleja o este diálogo y construcción de perspectivas curriculares, hace que nuestras comunidades se adhieran a aparatos conceptuales para abordar el campo curricular. De esta manera, tenemos... Aquí traté de hacer como una especie de clasificación de las principales perspectivas que yo infiero. O sea, es una posición más de lo que yo infiero que se observan en la región. La asunción de perspectivas epistémicas basadas en Foucault, Derrida, Laclau en el pensamiento postmoderno. La conceptualización marxista encabezada por Apple, Giroux, McLaren. El socioconstructivismo curricular en César Cole, Díaz Barrí Garceo. La reconceptualización curricular en Método Currere, en Pinar. El currículo como expresión de una política cultural que beneficia a los sectores dominantes de Goodson. La teoría deliberativa del currículum de Schwab que en general en nuestra región tiene poco espacio pero que también yo veo, por ejemplo, que se podía articular perfectamente a lo que Abraham está planteando ahorita como controversial. Y las múltiples visiones instrumentales que se quedan en el plano técnico. Esto es, que enuncian innovación donde de alguna manera también hay que cuestionar si realmente logran innovación como el currículum flexible por competencias con uso de tecnologías o bien los que dan fundamento o hacen análisis crítico de todas estas experiencias instrumentales. Esta conversación compleja o diálogo acontece con quienes y esto es importante. acontece entre comunidades latinoamericanas con esto quería decir y quizá queda más claro en el segundo renglón donde lo traté de enfatizar mucho más, queda a veces digamos enclaustrada en actos académicos latinoamericanos, en actos nuestros, pero también en actos donde vamos a otros países, sea Estados Unidos, Canadá, algunos países europeos, otros asiáticos, China y India, otros de África, pero fuera de la perspectiva la importancia de estos eventos es la comunicación internacional. La limitación de estos eventos es que en general se va perdiendo la perspectiva de los escenarios educativos reales y en publicaciones. Quise destinar un este una lámina solamente a publicaciones. La verdad es es insuficiente. Es insuficiente y yo les puedo decir que me pasé dos días tratando de jalar publicaciones porque bueno, con este confinamiento no todo lo tengo en la biblioteca de mi casa. Pero pienso el papel que jugó el International Hat Book of Curriculum Research de PINAR de 2003 y cómo a partir de ahí se fue dando una un reconocimiento a este proceso internacional y luego los estudios particulares que PINAR aquí coloqué solo dos. La verdad es que habría que hacer una colección sobre estos estudios el de México y el de Brasil con una limitante que también quiero señalar porque es muy importante. Mis colegas en México me han dicho oye, pero si de este libro Curriculum Studies en México si de este libro solo dos capítulos están escritos por académicos del extranjero ¿por qué no lo publicamos en México? ¿Por qué no el libro aparece en México? Total, ustedes tienen la posibilidad los autores mexicanos de hacer la versión mexicana del texto y se haría la traducción de los dos trabajos estadounidenses. lo hemos discutido con las editoriales y los editores nos dicen no me conviene no me conviene porque me están pidiendo derechos de traducción la casa editorial creo que están bueno, no me acuerdo cuál es pero me están pidiendo derechos de traducción y cómo voy a pagar derechos de traducción de autores que trabajan en México. entonces aquí vamos haciendo una especie de barda para que estos trabajos se discutan ampliamente en las comunidades académicas se discutan ampliamente con los estudiantes en general son versiones yo diría de circulación restringida y de este otro lado empecé a trabajar con el libro al que hacía referencia inicialmente Daniel el desarrollo del currículum en América Latina un primer trabajo que en realidad nos invitaba a realizar otros trabajos y entre los que se han realizado quise enunciar y quizá aquí soy injusto porque la verdad es que seguir las casas editoriales en América Latina es una cosa sumamente complejo pero este diálogos curriculares entre México y Brasil que tiene versión portuguesa en Brasil y que tiene la versión castellana en México y este estudio que probablemente por aquí tengamos que avanzar las tensiones del currículo debates político-educativos México-Argentina o sea por ahí uno como autor mi caso completo porque aquí me citan por ahí uno como autor brinca y dice no es tan así como lo están diciendo pero no importa que uno brinque lo importante es que este tipo de trabajos se puedan realizar y este otro tipo de trabajos este que también tienen poca circulación en la región este de autores que en general no se trabajan en nuestro medio y el esfuerzo que han hecho por una parte Alice Casimiro y por otra parte José María García Garduño en presentar en este caso textos curriculares este del pensamiento de Pinar en castellano y en este caso este es el que me llevó más horas ayer yo diría que para encontrar este texto me llevé prácticamente más de 10 horas este peinando y peinando y peinando este material bibliográfico en el caso de Brasil estudos curriculares ensayos seleccionados este de Alice Casimiro y Elizabeth Macedo digo que me quedo corto o sea en realidad la conferencia podría haber sido una secuenciación de láminas no sé si me explico o sea la conferencia me podría haber dedicado a decir miren todo lo que se produce en la región este no estoy dando ningún espacio a Chile por ejemplo es una de las deficiencias que tiene esto pero no estoy dando espacio a Argentina no estoy dando espacio a muchos otros países este que en la región están produciendo en este momento el trabajo pero es en estas propuestas de nuestras comunidades académicas se requiere analizar primero la existencia de múltiples comunidades incluso en el mismo país hasta donde de manera inconsciente las comunidades operamos como comunidades colonizadas que quiero decir esto que operamos como comunidades colonizadas hasta donde solo nos leemos en nuestra comunidad y a veces ni en nuestra comunidad yo tengo muy claro en una serie de entrevistas que hicimos a investigadores destacados en el campo curricular en México que ante la pregunta que hacía que era usted acostumbra leer lo que se produce en el país y la respuesta fue muy enfática por supuesto que no yo leo solamente lo que se produce en el extranjero entonces tenemos una una especie de inclinación al leer y esto parecería contradictorio esto parecería contradictorio con la lámina anterior tenemos una profunda inclinación a leer lo que se produce en el primer mundo y no nos leemos entre nosotros y tenemos una dificultad que probablemente también provenga es una reflexión que ayer me hacía que también problema de la dificultad de la manera como nuestros libros tienen cada vez una circulación más este más pequeña quizá ahora con la era digital esto se pueda romper un poco pero tenemos una tendencia una dificultad para leer lo que las comunidades de nuestro país o las comunidades de América Latina se han han desarrollado en ese sentido yo creo que falta investigar falta documentar lo que se han constituido en las diversas comunidades de un país falta lograr que entre latinoamericanos nos leamos más y hagamos más referencia a nuestros trabajos las comunidades estamos encerradas entre nosotros yo pienso que este es un gran problema que enfrentamos y pienso que un seminario como este precisamente ayuda a invitar a abrirnos como comunidad abrirnos a otras experiencias cada vez se formó un discurso curricular más complejo más rico en sus elementos conceptuales y al mismo tiempo más abstracto un discurso que no logra articularse con problemas del sistema educativo las comunidades están alejadas de lo que acontece en la realidad educativa del país y esto sobre todo yo lo veo en el caso mexicano como al concentrarnos en la universidad poco nos importa si las otras partes del sistema educativo están teniendo A, B o C ya para terminar el reto es seguir consolidando nuestras comunidades académicas no voy a no voy a luchar por desaparecer tenemos que seguir las consolidando pero también reconocer que necesitamos leer más entre latinoamericanos sin descuidar otras lecturas aquí quizá la era digital y la era digital en libros probablemente algo que la pospandemia nos deje es que los libros no solamente pueden estar en versión impresa muchos hemos hecho violación de derechos de autor en términos de darle a nuestros alumnos pdf porque dado que no hay acceso a bibliotecas es la única forma de trabajar hoy con ellos y preocuparnos yo creo que esta preocupación si la tenemos que recuperar de alguna forma en incidir en la realidad educativa y también en nuestras construcciones conceptuales muchísimas gracias gracias y y y y y y